Soledad Silveira y Verónica Ginás saludaban a su público en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Minutos después, y puertas afuera, la tragedia. 23 heridos. El conductor, de 62 años, discapacitado, estaba estacionado en la plaza, hizo marcha atrás y perdió el control del auto. Teatro lleno, una fiesta impresionante. Sentimos una explosión mientras estábamos haciendo la foto. Abro la puerta y primero entra la jefa de acomodadoras que se desmaya. Abro la puerta y vemos el horror. No sé, yo lo que veía eran piernas abajo del auto. ¿Vos llegaste a escuchar o a ver a este hombre que hizo esta maniobra, marcha atrás? ¿Qué se iba a decir? Yo salí, yo gritaba que levantaran el auto. Salimos las dos al foyer, no nos dejaban salir, pero salimos. Este hombre yo no lo hice, yo no lo hice, no lo hice a propósito. Por favor, entienda, gente, al principio la quiso atacar. Lo único que pedimos es que nos mantengan informadas. Hay una chiquita que me preocupa mucho, hay tres enfermos de gravedad, muchos heridos. Estábamos las dos yéndonos a sacar fotos con la gente que estaba afuera. La gente estaba afuera esperando por unas fotos con las actrices, como Adriana. El vehículo me pega, vuelo con el vehículo. Lo que yo sentí fue caer, pero no sabía qué pasaba, fue todo tan rápido. Y sobre mí en el acto cayeron personas, o sea, tenía gente arriba mío, no me podía parar. Desde el municipio aclararon que el vehículo es adaptado para personas con discapacidad y que se intenta determinar las causas del accidente. La fiscalía está actuando en este momento con la investigación de si fue un accidente debido a una falla humana o una falla mecánica del vehículo. El hombre quedó demorado, no tenía alcohol en sangre y su licencia de conducir estaba vencida. Era uno de los espectadores que el domingo a la noche había ido a ver la obra Locas de Remate.